Camila, muy buenas tardes. Pues el primer mandatario departamental rechazó tajantemente este atentado terrorista, no solamente por las afectaciones a nivel económico, sino también ambiental. Por su parte, el ejército continúa realizando labores para garantizar la llegada de expertos y así controlar todas las afectaciones a nivel ambiental a todo el ecosistema y las afluentes que fueron afectadas por este derrame crudo. Los cultivadores de la zona, la flora y la fauna son los principales afectados con acciones terroristas como la de este atentado contra el oleoducto Cañol y Moncoveñas. El trabajo, digamos, aéreo y revisando hasta dónde puede llegar el impacto de este atentado al oleoducto y pues al final recuperar la naturaleza de un impacto ambiental como este demora años, incluso más de 100 años para poder recuperar. Se afecta la fauna, se afecta la flora, se afectan los cultivos, se afectan la gente que tiene sus propiedades. Nos parece que no es consecuente este tipo de acciones con lo que estamos viviendo en el país. Por su parte, el Ejército Nacional busca dar las garantías para el ingreso de personal de CENIP para que realicen las acciones de contingencia de las afectaciones en los ríos y el sistema ecológico en la zona del desastre. Un análisis muy importante con las diferentes agencias de inteligencia, con los comandantes regionales, con las autoridades locales y lo que estamos trabajando es precisamente en esa dinámica operacional que tenemos que seguir haciendo para poder estabilizar estos territorios. Además, aún no han cuantificado las pérdidas en materia ecológica sufridas por el derrame de crudo. Por su parte, la empresa CENIP, que es la encargada de realizar estas operaciones en este oleoducto, continúa realizando acciones para poder evitar que estas afectaciones a nivel económico en las afuentes continúen y se exparsan por los departamentos de Boyacá, Arauca y Norte de Santander. Camila, aquí esta información, sigan ustedes en el estudio con más ATN Noticias y recuerden que el canal del Norte de Santander es ATN.